¡Suscríbete! Por los dos vídeos que hice ayer, criticando vuestra actitud, porque, claro, me he sentido muy gilipollas en algún punto, y os voy a explicar por qué, y en otro punto voy a reafirmar mi opinión de ayer, lo cual dirás, ¿cómo? ¿Me estás pidiendo perdón y a la vez estás reafirmando tu opinión de ayer? ¿Cómo puede ser? Sí, es una de estas paradojas de la vida que son bastante extrañas de digerir, que muchos no podrán ni llegar a entender, por el término que acabo de escuchar en una entrevista de YouTube que habla de baja resolución intelectual, me ha encantado. Así que habrá gente que no podrá pillar ni la mitad de este vídeo, porque ya estoy viendo que hay gente que no puede pillar ni la mitad de conceptos bastante más básicos, y no es un insulto, es que realmente hay que reconocer que en esta sociedad, pues no todo el mundo tiene la capacidad de llegar a entender absolutamente todo lo que dice uno. De hecho, está más claro que el agua que no. Ni siquiera yo seré capaz de entender lo que dice todo el mundo, seguramente hay gente que habla y yo no soy capaz de entenderla. Bueno, ¿por qué pido perdón a las chicas del fútbol? Bueno, les pido perdón porque ayer me pasaron varias informaciones, sobre todo hilos de Twitter, de gente que no sé quién son, que tiran unas teorías conspiranoicas brutales. Por ejemplo, había uno que decía que todo esto que está pasando con el fútbol femenino, en realidad, lo que es, es lo siguiente. Atención. Resulta que Florentino Pérez, que está peleado con Tebas en la liga, quiere controlar la liga de fútbol femenino por si acaso esta liga llegara a explotar. Por si acaso, o sea, dicen que le importa tres pitos la liga femenina, pero como hombre de negocios entiende que podría llegar a crecer mucho y tener mucha importancia a nivel institucional el tener un equipo potente en esa liga. Como esa liga no la controla Tebas, sino que la liga femenina parece ser que la controla la Real Federación Española de Fútbol, el señor Florentino se estaría alineando con Rubiales, ¿no? El tipo que lleva, el tipo que está al cargo de la Real Federación. Bueno, esto a su vez implicaría que una persona del Real Madrid, una mujer que lleva no sé qué asuntos, que es amiga del seleccionador nacional femenino y tal y cual, estarían creando una estrategia para que el Madrid tuviera un equipo muy potente. Y entonces tendrían la consigna de que el seleccionador seleccione y priorice llevar a la selección a jugadoras del Real Madrid, aun cuando éstas tienen un desempeño inferior a jugadoras, por ejemplo, de la Real Sociedad. Entonces te tira el caso de una delantera, yo no sé los nombres, así que me vais a perdonar, pero no conozco los nombres de las jugadoras. Bueno, hay un par de delanteras de la Real Sociedad que tienen más goles en la liga el año pasado que las jugadoras del Real Madrid. Creo que la Real Sociedad decía en este hilo de tuit que había quedado segunda en la liga Iberdrola, yo no lo sé, no sé cómo quedó, no sé la clasificación, solo sé que la ganó el Barça, y que estas jugadoras, por ejemplo, no son convocadas por delante de las delanteras del Real Madrid y cuando son convocadas porque alguna del Real Madrid no puede ir por lesión o lo que sea, casi no juegan, porque siguen priorizando que jueguen las jugadoras del Real Madrid. Yo hasta aquí os estoy hablando de una teoría, porque yo verdaderamente no tengo ni puta idea de nada de lo que estoy contando, os estoy contando lo que estoy diciendo. Y entonces las jugadoras, en realidad, lo que están haciendo, en realidad, su maniobra es una maniobra de disconformidad con esta política, es decir, que las jugadoras sí conocerían esta conspiración o esta teórica conspiración de Florentino Pérez de querer controlar la Liga Española de Fútbol Femenino a través de la Real Federación Española de Fútbol, a través de tener un seleccionador y amistades con Rubiales y un seleccionador que promocione a las jugadoras del Real Madrid para darle más bombo a estas jugadoras y que muchas jugadoras quieran jugar en el Real Madrid, las mejores de nuestro país, porque saben que automáticamente van a ser seleccionables por la selección española. Si te parece raro todo esto, es normal. A mí yo cuando lo leí me pareció de ciencia ficción y pido perdón porque, pido perdón porque si estas teorías de que hay todo un complot de amistades dentro de la Real Federación Española de Fútbol, si hay todo un tejemaneje, si las cloacas del fútbol han llegado al fútbol femenino en esta magnitud tan aberrante, claro, entonces por supuesto que me alineo con las jugadoras de fútbol que estarían viendo que desde la Real Federación Española de Fútbol pues se está haciendo una manipulación de todo para beneficiar al Real Madrid. Ahora, bueno, esto es una teoría, ¿vale? O sea, es una teoría como otra cualquiera. Entonces, si esta teoría desde mi humilde espacio, que yo estoy en un sitio en mi casa, yo no tengo realmente ni capacidad, ni entendimiento, ni posibilidad de verificar, corroborar, ni de poder hablar con gente para saber si esto es verdad, si esto es mentira. Como yo solo estoy en mi casa y yo solo veo ciertos hechos, yo tengo que basar mis opiniones en los hechos que veo y valorar las cosas a la escala a la que yo puedo valorarlas. Yo no puedo valorar esta teoría de la conspiración. Más allá de que os la puedo traer, oye, existe este relato que a mí no se ha demostrado porque este relato es un relato muy difícil de demostrar. Por eso se llaman conspiraciones o teorías de conspiración porque, claro, son cosas que son difíciles de demostrar. Se llaman teorías de conspiración porque, claro, cómo demuestra realmente tendrían que salir audios de Florentino, tendrían que salir correos electrónicos, tendrían que haber pruebas muy contundentes para demostrar que todo lo que está haciendo la Real Federación Española de Fútbol con relación al fútbol femenino va en esa teoría. Cuidado que también había la teoría con Luis Enrique de que Luis Enrique quería favorecer a jugadores del Barça y quería perjudicar a los del Real Madrid. Cuidado que esas teorías salen desde Madrid y de Barcelona constantemente cuando se trata de la selección. Por eso digo, si, si se demostrara que esta teoría, que yo digo es teoría, fuese verdad, evidentemente, y las jugadoras en realidad estuvieran quejándose de esto, de que hay una injusticia a la hora de convocar a jugadoras para la selección española, entonces me callo y todo lo que dije en mis vídeos de ayer lo podéis olvidar. Porque entonces estaríamos hablando de un problema tan grave, conocido por las jugadoras, que, claro, evidentemente, ameritaría una rebelión, evidentemente, eso sí amerita una rebelión, de cualquier tipo. Bueno, dicho esto, dicho esto, ¿por qué me reafirmo mi opinión de ayer? Bueno, porque esta teoría de la conspiración o cualquier otra información que salga no ha sido demostrada todavía. Por lo tanto, yo no puedo, repito, como opinador, opinólogo, como me queráis llamar, desde mi espacio, el intentar corroborar, investigar y encontrar si esto es verdad o es mentira antes de opinar. Aparte que esto llevaría... Claro, esto es lo que pasa con muchas de las cosas en el mundo moderno, ¿no? Que es más fácil tirar una teoría de la conspiración imposible, prácticamente, de resolver en poco tiempo, es más fácil hacer esto que hacer una investigación real y encontrar los motivos reales del conflicto que se está viviendo entre jugadoras y futbolistas. Es un trabajo, para mí, las conspiraciones, si no las puedes demostrar, son artilugios para evitar tener que hacer el trabajo grosero de investigar realmente qué está pasando para encontrar una solución a un conflicto que, en este caso, ya se ve que es un conflicto grave. Porque cuando las jugadoras se medio rebelan, como lo han hecho 15 jugadoras seleccionables del combinado español, pues, evidentemente, tienes un conflicto grave entre jugadoras y federación y ahora ya está ahí al aire. Repito, para mí, todas estas teorías de la conspiración tienen este pequeño problema de que, desde mi punto de vista, son el primer artilugio que usa el que quiere notoriedad a través de la vaguería. Me tiro a una conspiración y un enemigo y lo tiro ahí al aire. Como no tiene consecuencias, yo lo suelto. Como tiene datos que podrían ser plausibles, Florentino Pérez, ese individuo tan manipulador del fútbol español, España también intentando manipular para que el Real Madrid sea el equipo nacional y tal y cual, bueno, jugadoras rebeladas. O sea, si pones las piezas y dices, hostia, parece que encaja, ¿no?, esta teoría. Esta es la gracia que tienen las teorías de la conspiración, que cogen elementos y tienen, hay una habilidad innata por quien las tira de crear relatos potentes que tienen, hostia, visos de ser reales. A pesar de que no han aportado ninguna prueba, tienen visos de ser reales por las conexiones, por el entramado que dibujan. Sí, por eso las teorías de conspiración tienen tanto éxito en el mundo, ¿no? Porque hay mucha gente que, evidentemente, ve lógico todo el entramado de la teoría de la conspiración. Bueno, yo no digo ni que sea verdad ni mentira esta teoría de la conspiración porque cuando se tira esta teoría, como toda teoría, luego hay que demostrarla. Esto pasa en ciencia también, yo tiro una teoría y entonces me embarco en la investigación. Aquí faltaría ahora la investigación, evidentemente. Uno ha tirado la teoría, no es cuestión de que te la creas o no, es cuestión de que entiendas que está en el ámbito de la teoría. Ahora alguien va a tener que corroborar esa teoría o va a tener que demostrar si esa teoría se sostiene o no se sostiene. Entonces ya no es cuestión, tú puedes opinar, pero no podrás decir qué es verdad o qué es mentira. Podrás opinar sobre la teoría, pero no podrás certificar su validez o invalidez, porque es una teoría. Habitualmente en ciencia hay que demostrarlas. Habitualmente en el mundo serio, cuando tú tiras una teoría, no acaba de ser válida hasta que no hay una demostración de esa teoría. Si no, bueno, es una teoría que queda sin resolver. Si nadie consigue validarla, bueno, pues es una teoría que está ahí, que nadie ha validado y bueno, pues está bien tener las diferentes teorías. Bueno, dicho esto, volviendo entonces a mi ámbito. Claro, desde mi ámbito, si, repito, si esta teoría en el futuro se demuestra que es verdad, evidentemente tendría que pedir perdón a los jugadores. Ahora bien, entonces mi crítica a las jugadoras sería la forma en la que han encarado esto. Porque si realmente ellas piensan que hay un problema de esta magnitud tan severo, no tendrían que alegar problemas de salud emocional y de salud física para intentar cambiar las cosas. Ahí es donde a mí no me cuadra. Lo que tenemos delante de los morros es 15 jugadoras que han mandado un correo electrónico mal divulgado por la Real Federación Española de Fútbol, porque no debería haberlo divulgado, que han dicho que no quieren que se las llamen al combinado nacional alegando que hay una serie de prácticas en ese combinado nacional que atentan contra su salud emocional y física. Claro. Y entonces, bueno, la Real Federación Española de Fútbol filtra esto a la prensa, lo filtra a todo Dios, filtra estos correos privados, que es una acción además coordinada porque las 15 jugadoras mandan exactamente el mismo, el mismo email y esto evidentemente te indica que no estamos entrando en el mundo de lo específico, sino que estamos entrando en el mundo de lo general, es decir, mi salud mental y física y todas dicen lo mismo. Bueno, ¿a qué te refieres con tu salud mental y física? O sea, ahí tienes que entrar en ser específico. ¿Cómo? ¿Cómo el combinado nacional afecta a tu salud mental? ¿Cómo afecta a tu salud física? Ellas tendrían que hacer un comunicado, que es lo que no hicieron ayer, siendo específicas en las prácticas y las cosas que atentan contra su salud y su integridad física. Eso de ser específico es súper importante para que los demás al opinar tengamos datos fiables para poder opinar. Si no, entramos en las conjeturas, pero no las conjeturas que hacemos gratuitamente, las hacemos en base a que alguien no está siendo claro en lo que están realmente pidiendo, porque las jugadoras también pidieron o dijeron que ellas no estaban pidiendo el cese del entrenador. Entonces, no sabemos realmente qué están pidiendo. Simplemente, no me convoques porque hay una serie de cosas que suceden que atentan contra mi salud física y mental y no quiero que me convoques porque si voy, corro peligro. Básicamente, esto es lo que nos están diciendo. Claro, ¿entendéis dónde voy? Esto es inespecífico. Tienes que explicar por qué corres peligro, por qué se atenta contra tu salud mental y por qué se atenta contra tu salud física. Tienes que explicar qué prácticas y luego tienes que explicar qué consideras que hay que hacer para que eso no pase. ¿Cuáles son las posibles soluciones o los posibles remedios? Claro, si no, no se entiende lo que estáis pidiendo. Entonces, tampoco se entiende la supuesta, entre comillas, rebelión de las 15 jugadoras. Entonces, si es un problema de Florentino intentando manipular y tal y cual, os pido perdón. Pero chicas, si está pasando eso, si creéis que el tema de la convocatoria es eso, entonces tenéis que decirlo. Tenéis que levantar la mano y decir, señores, aquí está habiendo tongo. Punto. Con las consecuencias que eso pueda acarrear o no. Porque ya las consecuencias, una vez que os metéis en el lío, ya hay consecuencias. Entonces, lo que tenéis que hacer es levantar la mano y decir, señores, aquí está pasando algo y no nos gusta lo que está pasando porque se está convocando no en base a tu desempeño, sino en base en qué equipo juegas. Si ellas tienen constancia de que esto es así, lo que tienen que hacer es levantar la mano y decir que esto es así, que esto es lo que ellas creen que está pasando. Evidentemente, si tienen pruebas, mejor, porque si no, repito, vuelves a entrar en la teoría de la conspiración, no se te hará caso y lo único que se pensará es que no te gusta el entrenador y lo quieres echar. Esto por un lado. Por otro lado, si la teoría llegara a demostrarse, evidentemente, yo pediría una disculpa a las jugadoras, perdón, por haberos atacado tanto sin saber que el problema que había detrás era tan gordo, pero en mi descargo os diré, claro, que vuestro comunicado ni de cerca se intuía un problema de esa magnitud. Vuestro comunicado no hablaba de ese tipo de problemas y entonces vosotros hablabais de una serie de problemas de salud mental y físico cuando vais a la selección. Y tercero, también os tengo que decir que ha habido informaciones donde se habla de que el problema de las jugadoras es con el entrenador porque el entrenador tiene unas normas muy estrictas que rozan el absurdo y rozan, abro comillas, lo dictatorial. Claro, tú intenta llevar a las jugadoras y que entrenen con Van Gaal o como me decían algunos, que vean cómo Mascherano trata a la sub-20 argentina o que vean cómo Bielsa o cómo Guardiola controlaba a los jugadores. Claro, al final yo entiendo que hay ciertas disciplinas que quizá en el deporte femenino como no estaba tan profesionalizado no habían llegado todavía. La obsesión por ganar. Una cosa es cuando tú juegas una liga como la liga femenina hace cinco años donde bueno, ganarla, perderla, bueno, ¿quién prestaba atención? No, no se movía mucho dinero, no había muchos intereses, era una liga que no le prestaba atención a nadie, bueno, entonces las disciplinas eran las que eran. Una vez que llegas a un nivel al que está llegando el fútbol femenino de esa notoriedad, de llegar a llenar estadios de 100.000 personas para partidos puntuales, de empezar a tener en las competiciones oficiales como el Mundial y la Eurocopa audiencias súper importantes, ya estamos hablando de estadios llenos, estadios que llenan los machos, por decirlo de algún modo, las hembras también lo están llenando, entonces claro, cuando llegas a ese nivel yo creo que hay un ajuste en la disciplina, en cómo se plantea, en los intereses, en la necesidad de ganar a toda costa, que quizá, quizá por decir algo del desajuste, quizá las jugadoras no están acostumbradas y quizá si les entrenaran entrenadores que vienen del mundo masculino, posiblemente fliparían con cómo es la disciplina y cómo es el trabajo y cómo es la dureza del futbolista de élite en un club como el Barça, en un club como el Madrid, en una selección española, con Luis Enrique o con otro seleccionador. Quizá estamos también viendo el pequeño desajuste que están teniendo las jugadoras actuales de haber pasado de una liga o de unas competiciones que no tenían mucha relevancia a rápidamente les hemos querido transicionar a que sean como el de los hombres y claro, cuando entran tantos intereses económicos en juego, la disciplina y la necesidad de ganar aumenta porque la pérdida en caso de no hacerlo es muy superior, ya no deja de ser irrelevante, empieza a ser relevante el no ganar y ahí entran también posiblemente una serie de disciplinas y formas de actuar que quizá en el fútbol femenino no estaban acostumbradas y ahora se están enfrentando también a la hiperprofesionalidad de su disciplina y esto pues tiene unas ventajas que es que ganas más pasta tiene unos inconvenientes que es que te quedas sin vida porque tú pregúntale a cualquier jugador de fútbol la vida que tienen y muchos pierden su juventud para intentar llegar a la cima y pierden directamente su juventud pierden el salir de fiesta con sus amigos pierden muchas cosas ganan otras pero pierden también muchas podría haber también una combinación también podría ser eso parte de la explicación por el cual las jugadoras están empezando a sentir una presión inusitada que quizá no habían sentido antes cuando jugaban como digo en unas ligas y competiciones que no levantaban tanta expectativa y que no levantaban tanto revuelo y quizá ahora están empezando a ver que se les está aplicando la metodología de la hiperprofesionalización del mundo del fútbol y esa discrepancia entre lo que hacían hace cinco años y lo que les obligan a hacer ahora pues posiblemente está empezando a causar también estragos y costará un tiempo en que se adapten las mujeres a entender claro que cuando tu liga o tu deporte llega a ciertas magnitudes pues evidentemente hay tantos intereses que la derrota ya no es bueno hemos perdido se puede perder y ganar no 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 la derrota tiene consecuencias económicas serias y entonces claro entramos en la era de la hiperdisciplina hiperprofesionalidad no sé y esto lo tiro también como esto es otra teoría esto no es lo que está pasando yo lo propongo como teoría de lo que podría estar sucediendo con el mundo con el fútbol femenino así que bueno señores este vídeo repito es tiene diferentes capas diferentes marcos de referencia uno es si la conspiración la teoría de la conspiración es verdad tengo que pedir perdón porque entonces evidentemente hay un problema muy grave en la Real Federación Española de Fútbol y es normal que las jugadoras se rebelen ante este problema de injusticia a la hora de convocar y de que haya una agenda para fomentar que un equipo como el Real Madrid tenga más jugadoras en la selección y eso atraiga a los fichajes al Real Madrid porque saben que automáticamente van a ser seleccionables en la selección española dos sin esta teoría por en medio sino con lo que hemos visto ayer mi crítica de ayer las dos siguen vigentes las jugadoras no han sido específicas y la conducta y la actitud de rebelarse no es correcta si no tenemos claro los motivos de esa revolución o de esa rebelión y los motivos que han dado son tan inespecíficos que son inmanejables son intrabajables no se pueden resolver porque no se sabe muy bien de qué se están quejando de quién y cómo planean o cómo proponen ellas resolver esta solución ni en sus e-mails ni en su segundo comunicado se plantea bien cuál es el problema ni se plantea tampoco ni bien ni mal cuál es la posible solución de hecho lo que tiene ese comunicado de prensa es más confusión todavía cuando dicen que ellas no piden el cese del entrenador entonces ahí ya te confundes y dices bueno entonces ¿qué estás pidiendo? porque ahora ya no sé qué estás pidiendo y lo tercero sería que como teoría adicional a la conspiración yo podría poneros que quizá las chicas están empezando a vivir en un mundo hiper profesionalizado que cambia un poco las reglas de gestión del grupo haciendo que la disciplina sea mucho más férrea que sea mucho más exigente que sea mucho más estricta más dura más cabrona en cierto modo pero que eso es posiblemente lo que viven también los machos en sus disciplinas lo que pasa que como en el mundo de los hombres esto se lleva viviendo desde los años 40 pues evidentemente se ha normalizado y todos los chavales que con 17-18 años entran en disciplinas del fútbol profesional ya asumen que les van a triturar vivos a nivel disciplinar ¿no? entonces bueno excepto si eres Gerard Piqué que hace lo que te sale la punta de la polla bueno señores lo voy a dejar aquí espero que haya quedado claro mi perdón a las chicas en caso de que a mí se me esté escapando información sobre lo que realmente está pasando evidentemente yo hablo desde lo que he visto con los hechos que tengo delante de mí que son sus emails y su comunicado y el comunicado de la Real Federación Española de Fútbol desde ese punto de vista con esas tres piezas de información lo que han hecho las chicas no está bien no se hace así si luego hay teorías de la conspiración que se dan como ciertas en el futuro o hay una serie de parámetros que yo no he tenido en cuenta porque no los conozco porque no los tengo y serán por ciertos en el futuro pues evidentemente volveré a pedir perdón y diré chicas cuando me quejé aquí o cuando dije que vuestra actitud no era la correcta me equivocaba porque había muchos elementos que yo no tenía encima de la mesa porque yo no puedo estar especulando con cosas que no informativas que no están encima de la mesa o sea si hay cosas detrás de las cortinas que tengo que asumir tampoco voy a dar una opinión correcta porque puedo acertar de chiripa lo que no veo lo que está detrás de la cortina o puedo desviarme completamente de lo que realmente hay detrás de la cortina señores espero que haya quedado claro sé que mucha me da la sensación de verdad voy a ver muchos comentarios de gente que no va a entender un carajo y me perturba a veces que la gente no entienda un carajo y encima me va a decir cosas como si el que no entiende un carajo soy yo y voy a decir bueno vale quizá yo no entiendo nada pero me parece que mi mensaje es bastante claro pero si no es muy frustrante repito es muy frustrante que de repente haya gente que saldrá con una serie de comentarios que diré dios mío pero que han entendido o sea como es posible que entiendan con lo que yo he dicho entiendan lo que me están comentando en el sistema de comentarios aun así evidentemente sois libres de poner lo que os dé la puta gana yo lo leeré si me frustra o me flipa tal ese será problema mío así que adelante y poner lo que os dé la puta gana que para eso hay libertad de expresión y tenéis libertad y yo nunca ni borro ni censuro ningún comentario youtube si lo hace por cierto si algún día no ves alguno de tus comentarios no lo hago yo lo hace youtube señoras nos vemos en el próximo vídeo de vuestro amigo vecino de spider culé hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!